Para gente con clase, música con clase, esto es Producciones BAM, líder en musicón. Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente, yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor, aunque he sido tanto tiempo tuyo. Para gente con clase, música con clase, esto es Producciones BAM, líder en musicón.